NAMASKAR SULDIAN YERNES ADMAPUL ACHETA MINUS DOS EXTRACIÓN VARDAGATA VARDAGATA ARRAMAN TRIUNIDO CHENOS SIRISO 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 Mala lam kiritam kundalaparadilla sammukta de li shodita Sarvejyan midan kutatabharadidratya malakara Maldirintetanam dirivasatine prelohke matakuram Nukam kare tibakalam pangum lambe yate givin Yate kiritakam hundan de parman damadaba Mala lamabagatutas minbiasan kutatibasir Deseo krasadog janinam kutatabinam Nara lam nereskiritam maram jayimarutam Dedi sarho sakim genasho tako degnudire Ado pancaman adyaya Gracias por ver el video. Deva-te-la-i-kan-na-ra-ndi-sa-i-la-i-ja-i-ta-i-la-i-ananda-le-ra-u-ra-aj-i-s-mo-le- Salagari-sati-devil-ai-sri-mahadeva-sa-ng-abhida-garna-e-ko-kaila-sa-e-ko-de-la-an-na-ta-ki-abhina-e-de-kha-e-ko- Salagari-sati-devil-ai-mahadeva-ko-satali-svarud-di-be-kaila-sa-ng-de-ki-prasunna-va-e-ko-pura-kha-i-sati-na-va-ti-na-ki-e-sunna-ko-i-ca-cha-cha-bhina-ma-vandas-o-bhani- Salagari-at-e-ko- suspension одном-a-ku- países-Guru A-gaste-ptie-gar-ta-san-ti-ru-poro-hani-ko-tie-u-ni- Traum najіїvali-ti-sa-velhai-pasari-vashistem-karna-var-se-wa-ko-so-Вот, Sa-sa-o-mo-hai-at- river- sent tens kallata-種-kumar-vandas-frei angi-ma-italik-ta-hm- terrible- afintering La vida es la vida Gracias. ¡Suscríbete! 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 So rája múyile ángulá evaní díyó Dínei púrra dháncte patiárgá Prí mantri gárgá harúra Bárgá harúra Siená pradáharulé svaimán báyé So dháncte rájé Páni araká tráka Sambuna sattú harúká Siená lái bíhén jíti kanán Brahmá bará milíto Bhrítú baráhá le shai báyé Vísteriá lái sápatí Dísh gurá, Ataja sattú harúká Ataja, Ataja chnou máa háúra Pána lááge ráfábá Sillédí tí ní lök ákou Anandardá lái dwá G learnsahá baráhá lágyáání Dhirá dárfa rááta Tapáhí Sambuna devátá Átáá ává láiTíztí vuny básáváフááni And a maná má 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 Úá lá háťááá cá Ítáhi pовыхá Goodbyen chá link curios besten celebrate Ráááára a renú Ċ chelnhá a legái bíhán neníimes de la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y